Me dio, me dio, ¿eh? Eh, le he quitado el escudo a uno Me ha dado uno Me pusean Me pusean, me pusean Vale, son dos, ¿eh? Son dos Ayuda, ayuda Ayuda de la montaña ¿Muerto? Muerto otro, muerto otro Buenísimo Solo queda uno de la montaña 19, 20 Va, tío 40 Es malo Bueno, creo que es el de K, tío No sé si es el de K, a lo mejor eso es mentira Me ha metido Crackeado, crackeado, crackeado No, 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 no Mátale Bien, pues me va, corre, corre, por favor Revivir, revivir Yo me caí Vale, si digo deja de spamear, deja, ¿vale? Que le chufo con el fusil De caza Vale Se la devolvemos Yo tengo AUG, o sea Eh, si quieres abre, ¿eh? Si quiero, abre No, 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 no abrí No abráis, no abráis, no abráis No abráis, no abráis No abráis, no abráis Ahora sí, ahora sí que le vamos a hacer sprae Estos putos subnormales Es mi pared 70 51 Uno sin escudo Una bala, uno muerto Muertos Estoy con vosotros Baja, baja, baja Yo me tiro a P Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Conmigo Uno ha traqueado Muerto uno Vale Uno, una bala Me ha matado a dos ya Me ha matado a dos, eh El high es uno El high es uno Me ha matado a dos Me he comido, me he comido Muerto Buenísimo Eh, eh, va full de más, va full más Me he metido, me he metido 151, vale Voy full más, tú, 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 voy full más Puedes subirle, eh, o marco zona No, no, no me he dejado, no me he dejado matar zona Me han tapado Va, momento, momento creativo Muerto uno, vale Bueno, hay que... Queda uno Queda uno solo Vale Le tengo el high Nooo Lo tiro, lo tiro, lo tiro Eh, ir al lado, ir al lado y tirarlo si queréis Eh, le tengo el high Vale, tiene el high Muerto Muerto Venga Buenísima Vaya partidaza Es que va de partidaza Es que va de partidaza Me acabo de sacar Me voy a abandonar, me voy a abandonar Ya abandono Pero cuantas kids me metí No me pide el arma, porfa Es que tío, el mundo toda la casa no me hizo una fama Tío, me la roben Tres personas y serán botas Ah, sí, yo hecha el finca Ah, vale Yo es que siempre cae el pantano, señorío, agencia o parte Más de norte y patuxa No, 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 no Vale, para no me hagas paz, fin de puta Me quede un Un ahí Sí Yo voy a guañar un amsert kills Vale, acabo de guañar la partida Sí, sí Un hay Un hay Un